Y tenemos que empezar hablando de la guerra y de una última denuncia que realizó la ONG Human Strike Watch. A propósito de la utilización de las bombas racimo, hemos hablado mucho a lo largo de estos años y sobre todo cuando se iniciaba el conflicto allí en Ucrania, la invasión rusa, sobre la utilización de este tipo de armamento que está prohibido, al menos no está aceptado. Andrés Kilipan realizó en varias oportunidades informes sobre ello, que ahora es alertado por esta ONG. Y lo alertaron y lo denunciaron a través de un comunicado en donde piden a ambos bandos dejar de utilizar este tipo de armas y también, dicen, lo voy a leer textual, Estados Unidos no debe transferir munición de racimo a Ucrania. El comunicado de la ONG provocó la indignación del asesor de la oficina presidencial ucraniana. Los activistas por los derechos humanos lanzan una agresiva campaña de lobby al no expulsar a Rusia de Naciones Unidas, sino para, bueno, torpedear el suministro de armas a Ucrania. Esto lo tuiteó en las últimas horas Podoliak, que es, como decíamos, el asesor de la oficina presidencial ucraniana. Que, de hecho, además dijo que acusara a los ucranianos de no desarmarse lo suficiente en críticas a Human Rights Watch mientras Rusia invade Ucrania y desencadena una guerra genocida brutal en la que mata civiles, organiza ejecuciones públicas, viola mujeres y secuestra niños.